Y hablando de defensores de la naturaleza, el activista y defensor del Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán, Homero Gómez Hernández, fue homenajeado desde Veinosa con un altar de muertos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se colocaron ahí los niveles que son usuales en las ofrendas, con flores veladoras, fotografías de su trabajo, la mayoría en colores naranja y negro, característicos de la mariposa monarca, y además con un arco donde se leía bienvenidos al santuario. Este es uno de los momentos que compartió Homero acerca de las mariposas. Buenas tardes, amigas, amigos. Saludos desde el santuario del Rosario, el más grande del mundo. Hoy en día maravilloso, después de muchos días que afectara seriamente el frente frío, bajas temperaturas, nubes, poca lluvia, hoy la mariposa huele y huele buscando agua como lo hace todos los días.